Carne, carne y más carne. Así es como atienden a los Tragonautas en Taquería Zarzo. Con todo el sabor de Sonora. Bienvenidos a Onde Comer. Este sitio está un poco escondido, pero cuando lo encuentres quedarás fascinado con el sazón del primo, que vino desde Sonora hasta Durango para transmitirnos su amor por la carne asada. Y nos puede servir esto. Una Lorenza es una tortilla de maíz azul tostada y que lleva quesito. Se puede preparar de carne asada, pero también la probamos de chicharrón de res, que es muy sabroso y grasosito, y las fantásticas tripitas, que en lugar de ir fritas, van asadas al carbón. Y los complementas en la barra de salsas. Y así lo puedes hacer con todo lo que pidas. ¡Ojo! Tienen más guisos y todos los platillos se pueden pedir de lo que tú quieras. También pídete una costilla al carbón, que te la sirven con un taquito de frijoles, pero de ese hablaremos más adelante. Aquí tenemos un burrito de asada, una presentación clásica, para los que les gusta ir a lo seguro. ¡Hablemos de tacos! Aquí es todo un tema. Por ejemplo están los de asada. Vean esa carnita gruesa y jugosa. Nosotros los pedimos en tortilla de maíz. Los tacos de frijoles son muy ricos. En Sonora les llaman frijoles de fiesta. Se siente el sabor intenso en cada mordisco. Y además, los sirven en una tortilla de harina taquera, a la que llaman gordita de manteca. En otro tipo de tortilla de harina taquera, nos sirvieron otros dos tacos. Uno de chicharrón de res, y el otro de barbacoa. Que por cierto, la barbacoa que también nos presentaron en esta torta, es totalmente distinta a la que hemos probado. Y si esto aún no te convence, aquí tienen las quesadillas. Por supuesto en el norte llevan queso. ¡Y qué queso! Claro que podrás pedirlas de cualquier guiso que hayas visto en este video. Pero estas las pedimos de tripitas asadas, y carnitas asadas. ¡Deléitate! ¿Y cómo se llega taquería zarzo? Irás por Avenida Lasalle, y en este Oxxo darás vuelta a la derecha, en la calle Álamos. En el 607 habrás llegado. Y si te encanta todo lo que viste aquí en Taquería el Zarzo, por favor apoya este video. Eso, nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Honda Comer, nos vemos hasta la próxima.